Con permiso de la presidencia, hay tres tipos de mentiras, las pequeñas, las grandes y las estadísticas, y hoy hemos escuchado bastantes. Hoy son tiempos de humildad, de prudencia, de sensibilidad y de inclusión, de entender que la probabilidad es una divisa y no un mal tolerado. Nadie ganó todo y nadie perdió todo. Hay que recordar que México atraviesa por cuatro crisis simultáneas, la de la salud, la de la economía, la de la inseguridad y la de la corrupción y los problemas de gobernanza. Y tenemos que recordar que hay intentonas para vulnerar al Estado de Derecho. Un presidente que no entiende la Constitución, que atenta contra los órganos autónomos y que adicionalmente quiere ir contra el Poder Judicial. La tentación de totalitarismo. Y en medio de la emergencia, hoy tenemos que detener todo esto. En partidos que a veces no comparten con nosotros, estudia psicología, hay un patrón de conducta clásico, de manual. Mentir, provocar y hacerse a la víctima. Por favor, no incurramos en semejantes mediocridades. Nosotros reconocemos todos los partidos y particularmente a la ciudadanía. El actor estelar de la democracia es el ciudadano, es el que paga y es el que manda. 162 mil casillas, millón y medio de funcionarios electorales, quienes espuriamente, con ignorancia, descalifican al órgano electoral, prácticamente el mejor del mundo. No me les recuerdo qué países tienen padrón con fotografía, credencial con fotografía, con todo rápido, alineado con el PREP, la misma noche. Ni en América del Norte ni en Europa se hace eso. Estas afirmaciones que no vienen al caso y que quieren dividirnos entre vencedores y vencidos, no tienen por qué ser nuestra motivación. Y por cierto, invito a que estudien el mundo moderno algunos. Esta división de izquierdas y derechas es parte del Museo de Arqueología Política del siglo pasado. A nosotros no nos clasifica. Soy orgulloso diputado de un distrito en el que recibí, por fortuna, 30% de ventaja. Y no seré el diputado de un partido, seré el diputado de todo un distrito. Los que votaron por mí, los que votaron por otros y los que votaron por nadie. Hoy lo que requerimos es la fuerza de la política. Invito a nuestro presidente al diálogo, a la humildad. Solamente nos hemos reunido con él en una ocasión, el 6 de febrero del año pasado. Ojalá que todas las fuerzas entendamos que es el diálogo, el camino de la unidad, el camino de la conciliación y la agenda, lo que nos deben de mover. La población ya no quiere descalificaciones. Quiere resultados, resultados y más resultados. México necesita que todos los partidos sin excepción nos sentemos a dialogar. Que tracemos juntos el camino de la recuperación de México. Por eso convoco a nuestro presidente y convoco a todas las fuerzas políticas. Y también a los que se ostentan como mayoría ficticia. Quiero decirles que en este Congreso no hay mayoría. Todos somos minoría, todos. Hay primera minoría, hay segunda minoría. Por favor ya no se presenten como lo que no son. No son mayoría. Morena es la primera minoría y el PAN es la segunda minoría. Requerimos tener ese diálogo indispensable en la construcción del bien común. Y a los que se presentan como mayoría, un comentario respetuoso. Hay una ocasión histórica para cumplir, para no ser abyectos, para no ser subordinados del presidente que merece nuestro respeto como investidura, pero que no manda. No podemos ser un querer legislativo. Necesitamos ser un poder legislativo. Y en esta perspectiva todos somos necesarios. México nos necesita. A todas las fuerzas políticas les extiendo la mano, les abro el corazón. Y recuerdo lo que decía Manuel Gómez Morín. Podemos tener controversia e inteligencias, más no disociación de corazones. Nos vemos en el camino. Ojalá sea para construir. Muchas gracias.